¡Qué ricos los camarones de Vega Carampanguina! Me gustan con longa misa y el caldito con harina. Por quinto año consecutivo la Municipalidad de Arauco organizó la tradicional fiesta del camarón en la localidad de Carampangue, zona semiurbana en donde esta actividad extractiva es una práctica que se arrastra por más de 100 años. Basándose principalmente en el rescate de nuestra cultura, en 2009 el alcalde Mauricio Alarcón crea esta festividad, la misma que partió tímidamente en su primera versión con 500 asistentes y que este año recibió a más de 3.000 personas. En la práctica esta fiesta del camarón la lleva y en realidad como lo dijimos hace tiempo atrás, llegó para quedarse. Estamos rescatando nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia y sobre todo agradecer a la gente porque hay un esfuerzo tremendo y en realidad pese a que está bastante helado y todo, muy buena participación. Y hoy día está la mejor fiesta del camarón que se desarrolla no solamente a nivel de la región sino también a nivel del país. Arauco, Carampangue, sobre todo estamos de fiesta. Está la participación de la ciudadanía, la participación de personas de distintos lugares de la provincia y de la región hace que esta fiesta esté cada día mejor. Hoy quiero felicitar a los organizadores, al señor alcalde, al Consejo Municipal de Arauco por este esfuerzo que se hace. Hay que seguir participando, hay que reforzar esta actividad y le vamos a pedir a las autoridades superiores que sigan destinando también recursos adicionales para que estas fiestas sean cada día más grandes porque es en beneficio de toda la comunidad. La jornada comenzó con la competencia de extracción de camarones en Las Vegas del Fundo Entre Ríos Camino a Ramadillas donde 124 personas, entre ellas 60 varones, 23 damas y 41 niños rompieron con cualquier pronóstico de participación. En la categoría niños, Fernando Sáez se quedó con el primer lugar al extraer en una hora 48 camarones mientras que Cristian Gallardo obtuvo el segundo lugar e Ignacio Figueroa el tercero. Todos ellos obtuvieron atractivos premios y una nutrida canasta familiar. En tanto, los ganadores en categoría damas y varones obtuvieron excelentes premios en dinero que fueron tremendamente valorados por los participantes. Fue así como Marcela Rivas y Carlos Mellado recibieron 200.000 pesos cada uno al quedarse con el primer lugar. Marcos Carvajal y Rosa Betanzo 120.000 pesos cada uno por el segundo y Juan Villarruel, ganador del 2012 y Humilde Sánchez 80.000 pesos por el tercer puesto. Para Marcela Rivas, la ganadora de la categoría damas, el premio le vino de perilla pues durante la próxima semana contrae matrimonio. Otra de las competencias instauradas en esta festividad es la elección del camarón más grande el cual es escogido entre los mismos camarones extraídos en la primera competencia. Este año y de forma inédita hubo 5 camarones que midieron 19,5 centímetros. Cada una de las personas que extrajo estos crustáceos obtuvo 50.000 pesos. Los premiados por este concepto fueron Francisco Mellado, Oliver Vázquez, Carlos Mellado y sacando la cara por las mujeres, María Gallardo. Además, durante la jornada se vivió la tradicional competencia gastronómica, platos de primer nivel preparados todos en base al crustáceo. Este año, nueve exponentes locales se atrevieron a presentar variadas e innovadoras preparaciones, tales como camarones con salsa de champiñones con ajo, pastel de camarones, camarón bañado con chocolate, pescado a la plancha con salsa de camarones, entre otros. Siendo todos medidos bajo criterios como sabor, decoración e innovación, resultaron ganadores Miguel Ángel Mancilla, quien recibió 100.000 pesos, gracias a sus novedosos chicharrones de camarones con salsa Camila. En segundo lugar, Sonia Rivera obtuvo 70.000 pesos por su camarón a la carampanguina y en tercer lugar, Delicia Escobar recibió 50.000 pesos por su pescado a la plancha con salsa de camarones. Igual se propone ganar un premio, un reconocimiento con lo que uno se dedica y bueno, me basé en la comida latinoamericana, con influencia peruana y ecuatoriana, con los frutos del país de nosotros. También la jornada contó con 13 cocinerías que ofrecieron platos típicos a muy buenos precios, todos representando a distintas organizaciones y con fines benéficos. Bien, súper bien, agradecida de la gente, no sé, disfrutaron harto de los productos que les hemos ofrecido y bien, de verdad nos ha ido súper bien. Caldillo de camarón, empanada de queso, ponche, alfajores. ¿Y cómo a qué reyes se les acabó todo? Como a las tres, sí, para ayudar a un niño enfermo. A este año ha sido, pero oye, con decirte que a nosotros a las tres de tarde ya no nos quedaba nada, porque nosotros este año trabajamos en la empanada de camarón, pero de hondo de barro, y eso fue una novedad, porque parece que como que nadie las hace. Rico todo, empanadas de camarones, caldillo de camarones que no habían hecho las veces, de todo hay, muy buena, mejor que el año pasado, se ve todo súper lindo. Muy bonita, muy buena por ser aquí de la zona, que generalmente no se hacen fiestas como esta, donde pueden ir los matrimonios, los niños, especialmente en el día, o siempre se haga. Además, el beneficio para las organizaciones, la comercialización, que venden cosas a beneficio de las instituciones, organizaciones. Este año destacaron los ingeniosos nombres de las cocinerías, como las reinas del camarón o el camarón pituco, los precios y la oferta innovadora que entregaron a todo el público asistente, especialmente la cocinería El Camarón Danzarín, de la Academia de Danza de Adultos Mayores Alma Joven, quienes ofrecieron camarones con conejo escabechado, revolucionando a todos los asistentes. Mire, en realidad, esta es la primera vez que nosotros tenemos una cocinería, así que estamos pagando al noviciado, pero con susto y todo, y ha sido un éxito. Es maravilloso, maravilloso. Yo le agradezco a todas, a todas las socias porque se han sacado la mugre trabajando. Ayer, toda la tarde, anoche, hasta las 10, 12 de la noche, cociendo camarones, dejando todo listo para ahora. Esta plata es para formar un pozo intocable cuando nos salgan actuaciones a otras partes para poder costear la locomoción, porque a veces por eso uno falla. Bueno, yo vengo de Chihuayante, lo he encontrado súper entretenido en realidad. Primera vez que vengo y creo que está rescatando bastante las tradiciones, hasta donde yo sé, del sector, ¿ya? Porque siempre que uno pasa por la zona, lo primero que ve son la gente vendiendo camarones en la orilla de la carretera, pero ahora mejor todavía porque lo están preparando en vivo y en directo. Muy rico y barato, sí, muy rico. No, exquisito, me comí un camarón con conejo, algo totalmente innovador para mí. Por otro lado, también se lucieron los agricultores, productores y artesanos locales, quienes dieron vida a una extensa feria campesina con más de 500 productos como la loza y creda pintada, la tradicional piedra cruz del araquete, carteras de cuero, arte yico, mientras que los usuarios de Prodesal expusieron sus flores, mieles, huevos, aceitunas, entre otras. Todo bonito, entretenido, le sirve para disfrutar a los niños que están ahora en las vacaciones y recrear más la vista para ellos, que es como hacer puro estudio nomás. Y para nosotros, como todos los años, todo precioso, bonito. Yo no me quería perder, los otros años me lo había perdido y ahora sí o sí tenía que vender. Bueno, que yo no como un camarón, pero igual estaba rico, estaba todo rico. Llegamos con nuestra familia, con unos tíos, con mi hijo paseando. Es la primera vez que estamos visitando estos lugares, así que espectacular, muy bonito, realmente muy bonito. Es la segunda vez que vengo, segundo año y espectacular. Gran presencia de público, una fiesta muy entretenida de esperar que se siga haciendo. Me encanta venir a Arauco, a Tubú, recorrer todo, me encanta, encuentro muy buena gente acá. ¿Y qué le mereció esta fiesta de camarón? Qué hermosa, hermosa, espectacular, me encantó todo, hasta bailé una guaracha. Bailé una guaracha. La jornada fue amenizada por el conjunto folclórico Policanto, integrado por jóvenes del Liceo Anfitrión. Por las chacoteras del folclor de Chihuayante, quienes al ritmo de las mejores guarachas y corridos pusieron toda su picardía, no solo en el escenario. Por el destacado cantautor cañetino Gabriel Betancur, ganador del Festival del Guasolmue en 2008. Por los cuatreros del folclor, conocidos folcloristas locales que llegaron a desordenar a todo el público. Y por el conjunto folclórico Costa del Sol. Bueno, es la primera vez que estamos acá, el público, sí, harta gente, bonito, y bonito que hagan esta fiesta también, pues así que, no, felices, estamos felices, sí, contentas, contentas, sí, porque el aplauso, la gente, uno vive el aplauso, así que, no, bien, bien, así que felices nos vamos, felices. ¡Hasta la vida! Y ha concurrido a alta gente, gente de todos los pueblos vecinos, llegaron a Calampangue. Para nosotros, como calampanguinos, es importante estar hoy día celebrando el Día del Calampangue, el Día del Camarón. y gracias a don Mauricio Larcón que él se preocupó de Carampangue porque hoy día Carampangue lo conocen en Santiago, antes Carampangue no existía. Esta fiesta para nosotros es importante porque ahora Carampangue se está conociendo en todo el país. Sí, agradecido de todo, de nuestro alcalde, de la comuna Arauco, para mí es un orgullo de tener que estar en esta ciudad tan maravillosa, porque es algo bonito, hay unas tradiciones, a hablar nunca se acaba de estas tradiciones, siempre estoy pendiente de estas tradiciones porque eso es algo importante. Todo ello fue la antesala perfecta al baile oficial de la fiesta, organizado por la segunda compañía de bomberos de Carampangue, quienes buscan a través de los recursos implementar su grupo de especialistas en rescate subacuático. ¡Gracias!